La formación militar romana, conocida como testudo o tortuga, era una estrategia defensiva estratégicamente eficaz utilizada durante las batallas y los asedios en la antigua Roma, ya que proporcionaba una excelente protección contra los proyectiles enemigos. Su primera mención data del siglo II a.C. por el historiador griego Polibio. En la formación testudo, los soldados formaban un caparazón protector superponiendo sus escudos de forma parecida a un caparazón de tortuga. Los soldados de la primera línea levantaban sus escudos para cubrir el frente de la formación, mientras que los tres laterales y la retaguardia también podían proporcionar protección adicional. La formación, si era ejecutada correctamente, ofrecía una excelente protección contra proyectiles enemigos como flechas, dardos y lanzas. Labio Josefo dio fe de su eficacia durante el asedio romano a Jerusalén en el año 66 d.C. Una formación derivada era el testudo fastiagata. Consistía en que los soldados escalonaban los escudos verticalmente para crear una rampa, lo que permitía ascender para atacar a los muros altos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!